La denuncia por el incumplimiento de la Ley de Emergencia Sanitaria. Primero en el marco de la Constitución de la Política de Estado, una de mis atribuciones es fiscalizar a raíz de las diferentes denuncias del Departamento de Santa Cruz por parte de los usuarios y socios de la cooperativa rural Electricidad CREEM, a los cuales les está cortando los servicios de electricidad por deudas pendientes de la gestión 2020 en época de pandemia y crisis económica, violentando la Ley de Emergencia Sanitaria, que en su artículo 24, continuada dice, indica, durante la vigencia de la emergencia sanitaria no podrán ser suspendidos la atención de los servicios de salud, los servicios de básico de agua potable, acantarillado, electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones, telefonía móvil, fija como servicio internet. Por estos motivos, se realizaría una petición de informe para esclarecer esta denuncia que daña la economía de los cruceños, atentan contra la democracia del país y a todos los usuarios y socios que estén extorsionados, cortándoles servicios de suspendiendo. ¡Denuncien!